Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zuleika Soler. Soy Miss Universo El Salvador 2019. La nueva Miss Universo 2019 será elegida este domingo 8 de diciembre en Atlanta, Georgia. Quien portará este año la corona de este certamen de belleza podría ser la salvadoreña estadounidense Zuleika Soler. La modelo nació en el Departamento de la Unión en 1994, hija de una salvadoreña y un puertorriqueño, pero fue criada en New Jersey, Estados Unidos. Fue coronada en 2016 como Miss El Salvador Latina y estuvo entre las 10 semifinalistas de Miss América Latina del Mundo. Este año fue nombrada Miss El Salvador el 20 de julio, heredando el título de Marisela de Montecristo, quien representó a nuestro país en el 2018. Zuleika ha destacado en el certamen desde su llegada a Atlanta, donde podría suceder a Catriona Gray, quien tiene el título de Miss Universo hasta este domingo. Este es un reporte para laprensagráfica.com